Advertencia. Para efectos cómicos, el conductor del programa asistió a dos eventos los cuales no son 100% recomendables para la salud. Una Botox Party y un partido de fútbol. Ni el conductor, ni la invitada, ni Casa Comedy sugieren ingerir alcohol a realizar estas actividades y recomiendan informarse antes de hacer cada una de ellas. Es decir, ¿lo hicimos por la comedia? ¿Solo nos estamos divirtiendo? Yolo, si no les gusta esto, pueden quitarlo de una vez. Botox Party. Caracterizadas por reunir a más de cuatro mujeres que tengan en común querer estirarse y quitarse los defectos mientras tragan canapés y se embriagan. Estos eventos sociales comenzaron, obviamente, en Estados Unidos, pero actualmente se realizan en todo el mundo. Champaña, comida, un ambiente higiénico y un médico experto son las condiciones ideales para poder realizar este evento en el que si no te importa el físico, seguro te sentirás fuera o te estarás dedicando a tragar y chupar como siempre. Cerdo Botoxero. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre el concepto Botox Party y para ello estamos a una persona a la cual le vale muchísimo, madres. Ella es influencer, acapulco short, youtuber, ¿qué más? Modelo del Instagram. ¡Fuerte abrazo para la seguida, Karim Finster! Botox Party. Me peleé con mi banco en la Roma, hice un video peleándome, salí muy enojado. Y él dijo, ¿qué es el inventado que estaba evitando? Y dije, no, esto a mí me queda toda madre. Dije, me voy a echar una chela en un restaurante y yo, sorpresa, se acercó Karim y me dijo, ¡Ivítame a tu programa de comida! Y me platicaste de este concepto que yo no conocía. ¿Qué chingados es una Botox Party? Botox Party, bueno, nos juntamos las amigas, nos echamos mimosas, chelas, canapés y nos embellecemos con un poco de Botox. ¿Tú crees que esta persona que está aquí se mete Botox? Esta cosa que ves aquí. No, pero Botox es como los amigos, todos necesitamos un Fox Party. ¿Dónde estamos? Ubícanos, ¿dónde estamos, por favor? En el lugar, de los lugares más top, de mis templos favoritos, en Dermérica Lomas. Obviamente, ¿de quién? De Javi Derman. ¿Quién es Javier Derman y por qué hablas tanto de él? Bueno, pues el que me mantiene así, al 100, o sea, con las que me pongo ya sería una basura. ¿Dónde está Javier Derman? ¿Viste hacer preguntas a Javier Derman? ¿Javier Derman, dónde está Javier Derman? Javi, Javi, Javi. ¡Señor Javier Derman! ¿Qué onda? ¿Influencer del Botox? ¿Está correcto ese, o como influencer de la dermatología? ¿Del Botox? ¿Qué pasó con el sol? ¿Qué sucedió ahí, antes de que la gente empiece? ¿Cómo va a ser el dermatólogo, ching? Ahorita lo que ustedes ven no es un acharramiento del sol, es un peeling. Ningún peeling es un proceso con láser o con un químico que nos ayuda a renovar la piel. Yo soy la antítesis de eso, yo no creo en eso, ¿cómo me puedes convencer? Yo soy alguien de que vengan las canas, que venga la calvicie, que vengan las arrugas. Y qué padre, porque por eso es el mundo en mundo y para que haya gente bella, tiene que haber gente gacha. Entonces... ¡Me estás diciendo gente gacha, doctor! ¡Me estás diciendo gente gacha! ¿Y qué pasa si abusas del Botox? Pues la única consecuencia sería que puedes quedar inexpresivo, en el cual la gente no puede gesticular por tener tanta paralisia. La falavísima de Alfredo Palacios, ¿no? Pero bueno, eso fue por abuso de sustancias que no están permitidas. Cualquier dermatólogo o cirujano plástico certificado, se va a aplicar productos que sean adecuados para tu tipo de piel y para tus necesidades. Se puede aplicar una cantidad tan suave que inclusive nadie note que se te puso un tratamiento de este tipo. Vas a ver que no va a pasar nada, te vas a ver simplemente un ligeramente menos arrugado, pero tu expresión va a ser la misma. ¿Qué saliste a declarar una vez que tu cara era otra por operaciones o cómo fue eso? No, luego me suben más en las notas, pero no es cosa, mira. Y la neta es que me veo el cienazo y no me veo acá como... A mí me gusta, no sé, me encanta. ¿Decir tus operaciones no te molestan? Pues no, no me molesta, una de mis frases es todo lo que es operación. ¿Se puede mencionar que hay operación o preferimos no? Pues las boobs, la nariz, las bolsas de bichat, lipo y buttox party, obvio. Muy real, muy real, no ocultarlo. Mujeres si van a estar haciendo esto mismo, con el cinismo de Karime. Acaba de salir alguien. ¡Al buen! ¡Al buen! ¡Botax party! ¡Botax party! ¡Botax party! ¡Botax party! Me siento Alex en la banca mecánica cuando me ponen la película. ¡Botax party! ¡Botax party! ¡Botax party! Ok, pausa, pausa. Riesgos posteriores de esto. ¿Qué va a pasar después? Que te veas menos feo. No, para de dolor, de causas. ¿Puedo? ¿No tengo que comer algo? ¿Puedo? No, cuando está bien aplicado no hay ningún efecto secundario. La única indicación es no acostarte por tres horas. Ese día no hace ejercicio, en los aula no hay vapor. ¡Aaah! ¡No me gustó! ¡Aaah! ¡No, ya no! ¡No me gustó! ¡No! ¡Javiderma ya! ¡Para Javiderma ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te muevas! ¡Ya Javiderma! ¡Ya! ¡Listo! ¡Para Javiderma! ¡Bien! ¡Una luna menos! ¡Bien! 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 ¿Se puede comer sodio después de inyectarse Botox? No hay ningún problema. Puedes meterte lo que quieras. Porque traigo aquí una fuerte carga de sodio. Lo único que no puedes hacer es dormir dos horas. ¿De esta estafa? ¿Qué es esta estafa? Es la... Es la... ¿Qué? No, no, no. Es que no es nada. O sea... ¿Qué? ¿Qué? No, esto fue un error. No estoy culpando a Sabritas. Esto tuvo que ser un error. Así de que... O puede que ya le sobraba una bolsita y era lo único. Acá va a aclarar. Estamos yendo rumbo a un partido de la América. No. Porque YOLO. Netson Álvarez. Netson Álvarez nos consiguió boletos. Gracias, Netson. Dije, Netson. Gracias, Netson por los boletos. Netson. Vamos a ver un partido de la América, a ver qué tal. ¿Cómo entraste a la tele? ¿Cómo entraste MTV? Yo venía en MTV y decía, tengo que estar ahí, es mi canal favorito, me encanta. ¿Qué oso? ¿Qué oso? Pero te lo juro. Pues yo ya estaba en radioactivo, estaba en el radio. Una tía tiene una agencia y me mandó el casting y yo hasta pensé que era broma. Dije, no, me sapo con mi sueño. ¿Es en serio? Sí, te lo juro, yo era muy fan. ¿Tu sueño? Mi sueño. ¿Y qué hiciste en el casting? Pues en el primero llegué muy perra. Me dijeron, ¿qué es lo más extrobatido que puedes hacer? Les dije, en un show lésbico con mi amiga que está aquí afuera. Pero la pendeja fue a estacionar el coche, entonces no me quedó nada más que agarrarme al de la cámara y no es dame. Pues obviamente me dio un callback a las 24 horas. Yo llegué con maleja y me dijeron, ¿qué pedo? Pues ya estoy lista, ¿qué traes? Es una muñeca inflarla, una anforita llenada de whisky y un dildo por sí. Vacas flacas. ¡Estaba más loca! Oye, trabajé curiosamente, fíjate qué pequeño es el mundo. El editor con el guise, el especial Live from Pachuca, dice que trabajó un tiempo editando Acashor. Me dijo que es de las épocas más obscuras de su vida porque, y me dijo esto que me va mucho la atención, quiero que me confirmes. Es cierto que no todo llega al corte final, o sea, que tienen que quitar cosas, que es más hardcore de lo que es. Pero muchísimo más, o sea, se esconden la peda de genera más y no se puede ver en pantalla, se ve lo que se puede. ¿Cómo es la relación cuando no hay cámaras? ¿Se llevan bien, se llevan mal, son como una familia? Pues nos queremos mucho, somos como una familia, pero nos llevamos pa'l perro. ¿Qué pensarías si un día dejaran de estar en tu vida con esta bola? No, los adoro, los quiero mucho. He vivido los mejores momentos de mi vida con ellos, hemos viajado por el mundo, las mejores peras de la vida. Tenemos las historias de las historias, pero por p**** nos llevamos mal. O sea, nos amamos, pero nos llevamos mal. Pero son como una familia, es el punto. Muy disfuncional, muy disfuncional. Así de lo disfuncional, lo más. Pregunta fuerte, ¿por qué me robaste mi canción de estas botellas no se acaban solas? Estas botellas no se acaban solas. Estas botellas no se acaban solas. Un día muy tranquilamente, yo revisando mis inversiones en Japón, me salió un mail. Demanda Ricardo Farrell. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y pues nada, de que por estas botellas no se acaban solas. Potro y yo nos encantaba ese stand-up y dijimos, ¿por qué no va a implementarla en nuestra canción? Lo que pasa, hiciste la canción de I want a f**** tostadita in my eyes. Estas botellas no se acaban solas. Y lo que pasa es que yo soy el idiota en esta historia. Yo soy el idiota en esta historia porque me entero de esto y yo, ¿qué? ¡Es mi hit falso de electrónica! ¡Yo lo hice! Es que es tan popular romper tantos records la tostadita que llevaste a ti. Por eso nos conocemos, qué padre. Entonces, mandé un mail así como, así sí, que se puede mandar y todo. Y nos vimos en un restaurante en Polanco. Llegamos mi manager y yo así como con esta vibra como de mafiosos italianos, ya sabes, como de los soprano así. Ya sabes, volteándose a ver todo eso así. En ese momento sentó Karim en la mesa y dijo, ¿Vale, quién quiere un gin? Y cambió el mood. Cambiaste el mood completamente. Y en eso me dijiste como, wey, a ver, lo que pasa es que te quiero robar, todo lo contrario. Lo que pasa es que Potro y yo somos muy fans de la canción. Y cuando más idiota me sentí, cuando me dijiste, mira, la canción no es como que esté haciendo tanto. Dinero. Si quieres, las regalías te las podemos dar, pero no es tanto. Me sentí mal. Y dije, Karim solo quería hacer su rolita. Karim estaba cooteándome, estaba haciendo un sambus, ¿no? Vaya, y mi rola no es que yo dije, voy a hacer una rola y voy a ser cantante. No. Unos weyes que hacen electrónica, nos dijeron, mándenme sus mejores frases y les hacemos una rola que le quieren poner. Y mandaste dos, dos frases. ¿Qué tienes? I want a fucking tostadita in my hand y estas botellas no se acaban solas. Ajá. Pues vamos ya rumbo al estadio a ver a, ¿cómo dices? A Netzon. A Netzon Álvarez. Al buen Netzon Álvarez. Al buen Netzon Álvarez. ¿Vamos a seguir trabajando en el estadio? Claro, claro, claro. ¿Cuál ganó? ¿El Rufle vacío o la Rufles Aire? La Rufles Aire. Yo soy fan de estos. Yo podría hacer la vieja sensual de la Rufles, la próxima. Vicas que hay una vieja que se las ponga así de ahí. Para esa mujer sensual, nuevas Rufles Doritos. Son Rufles Doritos porque se nos acabaron las Rufles y las rellenamos con Doritos. ¡Picantes! ¡Bum! ¡Ya estamos en el estadio Azteca! ¡En el Coloso Avisionados! ¡En el Coloso Avisionados de Santa Úrsula! Los aficionados que viven en la pasión del fútbol. ¡Ya salieron las águilas! ¡Ya salieron las águilas y nosotros tragando garnacha! ¿Qué tal se siente esa playera? ¡Más o menos! ¡Pero bien! ¡A mí la verdad me vale f*** que la América! ¡A mí también más! ¡Pero mira que buenos lugares! ¡Más o menos! 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 ¡Pereo,pereo... ¡Ehhh! Estamos en nuestro desmadre, estamos solos, estamos solos en nuestro desmadre